Bueno, Realme ha presentado el nuevo Realme C53, un dispositivo que, aunque en la web oficial no pone el precio, no se puede comprar directamente ahí. Si lo buscamos en Google, la primera tienda que nos aparece es PC Componentes y lo tienen en 159€. Por este precio ya podemos hacernos una idea de que está orientado a un público bastante concreto, o que no pueden gastarse mucho dinero, o que no se quieren gastar mucho dinero, o que no son personas muy exigentes porque por este precio, evidentemente, vamos a tener muchas limitaciones. A nivel estético, la parte trasera, por ejemplo, vemos que el módulo de cámaras es una especie de emulación a los iPhone, la triple cámara como está ubicada y lo que es el módulo, que la diferencia con respecto a los iPhone es que aquí no tenemos tres cámaras. Tenemos un sensor principal, pero luego los otros dos sensores, o aparentes sensores, nos encontramos un flash y el otro se supone que puede ser un sensor de profundidad de campo, pero no lo tengo claro porque en la web no especifica nada, solo pone que tiene dos cámaras, la de 50 megapíxeles trasera y la de 8 megapíxeles frontal. De la otra cámara no indica nada, por lo que o es un profundidad de campo o no es nada. Desde luego ni es un gran angular ni es un sensor macro. Luego, es el dispositivo Realme más fino que ha sacado la marca, 7,49 milímetros de grosor, la verdad que está muy bien, con 187 gramos. Yo lo he llevado con funda y lo he llevado bastante bien, es verdad que los cantos son planos y que si lo llevas sin funda para mí es más incómodo que los típicos que son un poquito redondeados y son algo más ergonómicos, pero más allá de esto, que al final vamos a acabar llevándolo con funda, yo con la funda, por el peso y por lo finito que es, lo he llevado muy bien, ¿vale? Y luego a nivel estético, pues me parece que está bien, la parte trasera ya os digo, el módulo de cámaras muy a lo iPhone y el frontal relativamente bien aprovechado, siempre el marco inferior en estos rangos de precio es más grande, pero tenemos una pantalla de 6,74 pulgadas, que si no he leído mal es el panel más grande en un teléfono de este rango de precio, pero también os digo, es un panel HD, ¿vale? A 90 Hz con 180 Hz de velocidad de muestreo, una calibración del color relativamente buena, la podemos modificar desde los ajustes, pero tal como viene creo que está bien, eso sí, el brillo son 500 y pico nits, no sé si son 550, os lo pongo por aquí o 520, que si a esto le juntas que no tiene antigüellas y tiene muchos reflejos, pues cuando estamos en exterior y más ahora en verano, la pantalla no se disfruta absolutamente nada, ¿vale? Para interior ningún problema, un brillo adecuado, ¿vale? El brillo alto está bien, pero cuando estamos en exterior y más y está pegando el sol, pues de hecho refleja mucho y la pantalla apenas se ve, ¿vale? Y según qué situaciones es que no vas a poder ni utilizar el teléfono, entonces esto quiero que quede claro. Por lo demás, ya os digo, la calibración del color me parece que está bien, la respuesta táctil son 180 Hz, me parece también que está muy bien, y luego los 90 Hz de tasa de refresco a mí me parece suficiente, de hecho con 90 Hz yo creo que está bien, aunque ahora todo sea 120, 90 Hz menos consumo energético y visualmente yo creo que es suficientemente rápido. Para el audio, pues tenemos un solo altavoz en la parte de abajo, aunque también cuenta con jack para los auriculares, lo que es el altavoz, pues a ver, a nivel de volumen creo que está bien y en su rango de precio puede que incluso sea de lo mejor que hay. A nivel de calidad de sonido, según qué contenido, para películas no lo veo bien, para escuchar música, si es música de alta calidad también, creo que se escucha bien, pero evidentemente es un audio de un teléfono de 160 euros, 170 euros, no esperéis más, por lo que aquí va justo, pero en su precio yo diría que está bien, lo compro. Luego, con respecto a la batería, 5000 mAh, con un punto que han destacado bastante y es que en su precio es verdad, que si no me equivoco es el único, 33 vatios de carga rápida, normalmente en este rango de precio suelen montar 18 vatios y a nivel de autonomía, muy bien, por encima de las 7-8 horas de pantalla activa sin ningún problema, estamos hablando de un teléfono que viene con pantalla HD, 90 Hz y que además tiene un procesador de bajo consumo energético, por lo que, bajo consumo energético sobre todo también porque no es muy potente, por lo que en el sentido de la autonomía, desde luego es un teléfono que si lo buscas con una muy buena autonomía, en este dispositivo lo vas a tener. Luego, con respecto al procesador que acabo de comentar, tenemos el Unisoc T612 que funciona a 1.8 GHz, cuenta con 128 GB de almacenamiento y la memoria RAM sería de 6 GB, RAM física, luego tenemos esta opción que te permite hasta 12 GB de RAM utilizando el almacenamiento, que yo no sé cómo de funcionar será eso, pero bueno, con 6 GB de RAM yo creo que va bien. Y a nivel de rendimiento, pues os tengo que decir que en el uso del día a día, más allá de tirones que vamos a tener, como es lógico, y sobre todo recién abres una aplicación, si esperas a que cargue un poquito, va bastante fluido. Yo me ha sorprendido incluso en Instagram, por ejemplo, que deslizo y prácticamente no tiene lagueo, cuando normalmente en estos rangos de precio y con este procesador yo he probado teléfonos que no funcionan bien. Bueno, realmente creo que este procesador lo he probado en tablet, de hecho creo que en una Realme y no iba bien, aquí creo que funciona bastante bien. Y sobre todo eso, en el día a día funciona bien, en juegos que no sean pesados, como por ejemplo el Virtual Tennis, que os estaré poniendo un plano, también funciona bien, no me ha lagueado, los tiempos de carga han sido normales, eso sí, lagueos puntuales vas a tener, y para juegos evidentemente potentes no es este dispositivo, por lo que tened en cuenta esto para un uso diario más bien normalito, y sobre todo si esperas a que cargue un poco la aplicación que abras para utilizarla, vas a tener una experiencia que yo creo que está bien en este precio, de hecho creo que está muy bien en este precio, pero al final tened en cuenta que es un teléfono que en este sentido va a estar limitado, ¿vale? Ni juegos exigentes, ni aplicaciones pesadas, ni esperéis una fluidez brutal, aunque el sistema que viene con Android 13 me ha gustado, porque ya os digo, es que funciona bien, funciona fluido, y con este procesador quizás me esperaba que me iba a encontrar algo más patata, y la experiencia que he tenido no ha sido mala, entonces por este precio le voy a dar un notable alto, porque es que ya os digo, funciona muy bien, y no sé cuántos teléfonos podrían decir lo mismo en este rango de precio, y con las características que tiene el dispositivo. Luego a nivel de cámaras, pues ya os he comentado, tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, que de día creo que se comporta bien, tanto por la interpretación del color como por el rango dinámico, me ha parecido que, bueno, más o menos trabaja bien, pero todo lo demás, pues para mí suspenso. Tenemos fotografía de noche, que si activas el modo noche, medio se puede escapar, pero ya vemos que la calidad de la fotografía baja mucho, y si decimos de ampliar, es un desastre, y luego el vídeo, que solo permite hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo, tanto de día como de noche, pues ni estabiliza, que esto ya lo podía imaginar, aunque esperaba quizás algo de estabilización digital, pero no, no estabiliza, y luego el autoenfoque también es regular, de hecho hice un par de vídeos que directamente ni enfocó el vídeo, y tuve que volver a grabar otro para enfocar, porque habían quedado mal, tanto de día como de noche creo que no trabaja bien, entonces, pues esto tenerlo en cuenta, ¿vale? Fotografía de día, bien, fotografía de noche o vídeo, desde mi punto de vista, mal. La cámara frontal, me parece que está bien, son 8 megapíxeles, pero el resultado me ha parecido bastante bueno. A nivel de conectividad, viene con chip NFC, tiene Bluetooth 5.0, tenemos GPS, GLONASS y Galileo, y todo lo que he utilizado me ha funcionado bien, ya he comentado, tiene ya de auriculares también, que esto sé que a mucha gente le interesa bastante, y la experiencia que he tenido a nivel de conectividad, ha sido buena. Así que no me quiero alargar más, creo que más o menos he comentado todo. Bueno, no he dicho, tiene sensor de huellas en el lateral y desbloqueo facial, el sensor de huellas, tanto el sensor de huellas como el desbloqueo facial, si me pongo a grabar los planos, funciona bien, incluso parece que funciona rápido, el desbloqueo facial es bastante fallo, de hecho falla bastante, el sensor de huellas me ha fallado menos, pero ni es excesivamente rápido, ni tampoco es que sea 100% operativo, muchas veces me ha fallado también, no tiene una biometría que digamos que funcione del todo bien. Hace su papel y bueno, en el día a día pues he tenido algunos fallitos, pero no me da una buena experiencia, quizás he tirado mucho de patrón al final, porque me daba fallos. Así que nada, yo creo que más o menos os he comentado todo, por este precio, por estos 160€, pues tienes una pantalla grande, tienes una buena autonomía, un diseño relativamente bonito, y que la verdad que se lleva bastante bien, pero tenéis que tener en cuenta el resto de apartados, una cámara que es flojita, bueno, una experiencia de uso bastante buena, siendo que el procesador es el que es, y que tiene las limitaciones que tiene, la experiencia que he tenido con el dispositivo ha sido buena, y bueno, poquito más que comentaros, el audio ya os he dicho, pues buen volumen, pero también en su rango de precio. Así que nada, si os ha molado el vídeo, podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!